bienvenidas y bienvenidos a este su canal en esta ocasión les traigo un videito muy 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 cortito mis chicas y mis chicos solamente les traigo mostrar cómo es que yo preparo lo que es la uña natural para aplicar unas uñas acrílicas en esta ocasión unas uñas acrílicas esculturales bueno como pudieron ver sanitizamos lo que es la mano de la clienta y la mano de nosotros tanto así también como los las herramientas que vamos a estar utilizando como en este caso que es el empujador de cutícula y más adelantito mostrar este también sanitizando lo que es la lima con el que vamos a estar haciendo la limada de la uña natural bueno como pueden ver aquí estoy suavemente hay que hacerlo muy muy suave este lo que es empujar cutícula hacia atrás yo no corto cutícula chicas yo solamente la retiro hacia atrás la presión o un poquito perdón un poquito y la voy llevando hacia atrás pero con mucho cuidado para no lastimar a lo que es nuestra clienta así muy bien ya después paso a agarrar el drill o el torno como ustedes le quieran decir de igual manera los han sanitizó la punta que vamos a estar utilizando en este caso es un barrilito gran de grano muy muy fino y aquí solamente lo que voy haciendo es retirando el brillo natural de la uña no no estoy limando en sí la uña no estoy rebajando la solamente le estoy quitando lo que es el brillo natural a la uña recuerden que ustedes lo tienen que quitar muy bien desde área de cutícula y también en los laterales de la uña natural porque si no mis chicas si no quitan ese brillito de los laterales de las uñas se les van a desprender o van a tener levantamiento y no van a hacer una buena aplicación o sea si a lo mejor ustedes van a hacer la aplicación perfecta pero si no prepararon bien la uña desde el principio como lo están viendo aquí ustedes van a tener desprendimiento o levantamiento prematuro y las uñas no les van a durar a su clienta por más que ustedes hayan hecho una buena aplicación estos son tips o son respuestas al muchas preguntas de las que me hacen de que porque se les caen las uñas o tienen desprendimiento es porque no hacemos una buena preparación de las uñas naturales antes de aplicar la uña acrílica como pueden ver yo aquí suavemente le voy dando a lo que es toda la uña me fijo bien en los laterales trato de dejarla muy bien limadita toda lo que es la base de la uña natural para que así tengamos una buena adherencia también recuerden que ustedes deben de utilizar lo que es el primer primer y el ph nivelador que el ph nivelador a lo que nos ayuda es a nivelar el ph de cada clienta chicas cada cliente es diferente una que otra clienta suelen suelen hacer o les suele salir más rápido la grasita de sus uñas naturales del aceitito y si no ponemos ese nivelador de ph lo que va a pasar es que también se pueden llegar a desprender entonces tenemos que aplicar un nivel de un nivelador de ph y después una a dos capas de primer para tener mejor adherencia y antes de aplicar lo que es el acrílico ya después de que pongamos lo que es el primer ustedes tienen que dejarle unos segundos solamente a que se evapore un poco el primer para que empiecen a aplicar lo que es la uña acrílica y bueno aquí de igual manera empiezan a usar lo que es la mano de la clienta junto con mis dedos como ustedes pueden llegar ahí en la herramienta de trabajo podía la tener sanitizada y empiezo a hacer el mismo procedimiento ustedes chequen aquí cómo es que yo voy retirando suavemente no es nada del otro mundo chicas y aquí por supuesto pues quité lo que es la toallita porque sentí como que se veía mejor sin la toallita más adelante chicas les voy a estar dando poniendo les voy a estar poniendo una toma en cámara lenta cuando esté limando con el drill para que ustedes chequen cómo es que yo voy limando lo que es la uña natural y que no estoy dejando lastimada esa o sea la cama natural de la uña bueno aquí más adelante te lo van a estar viendo espero que se dice este vídeo les les sirva les agrade les ayude a un poquito sus preguntas que me han estado haciendo y para que ustedes también vean cómo es que yo preparo lo que es la uña natural ya que yo en mi canal no tenía ningún vídeo acerca de esto bueno aquí le les puse la toma un poquito más cerca eso es para que ustedes alcancen a ver un poquito mejorcito como es que yo voy pasando lo que es el drill por la uña natural y esté pegadito a la cutícula claro sin limar lo que es la carnita y limando muy bien esos laterales porque como les digo es muy importante quitar el brillo por completo de la uña natural si no vamos a tener desprendimiento y no vamos a hacer unas uñas no vamos a hacer unas uñas duraderas más adelante como les dije en el dedo pulgar es donde les estuve les estuve poniendo la toma un poquito más cerca y aparte en cámara súper lenta para que ustedes aprecien cómo es que yo limo esto las uñas naturales y recuerden que si les gustan estos vídeos regalen me regalen me un hermoso like bombarde en estos vídeos con con likes para este seguirle subiendo más diseños recuerden que yo les subo uno por día y te invito también a que te suscribas le des un clic al a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo nuevo compartan lo es muy importante chicas con todas sus amigas en sus redes sociales y te invito a que me sigas por instagram en la caja descripción tengo el enlace a mi instagram por si me quiere seguir bienvenida ahí estoy un poquito más activo ahí comparto las fotos de los diseños que voy haciendo y pues bueno ustedes aquí pueden checar cómo es que yo voy limando lo que es la uña natural en cámara lenta y como vean que me fijo en cualquier pedacito o espacio que pueda tener brillo de la uña natural ya que si dejamos algún pedacito con brillo puede llegarnos a afectar y tener levantamiento prematuro en lo que es la uña este natural la uña natural y se nos desprenda lo que es el acrílico y bueno pues espero que les haya gustado este diseño este diseño en este vídeo que les haya servido que lo lleven a la práctica chicas aquellas principales principiantes que están empezando en este mundo hermoso de las uñas hagan estos pasos y verán que sus aplicaciones van a ser duraderas y van a ser mucho mejores cada día más también pues bueno dejen sus comentarios peticiones y díganme qué les pareció este vídeo si quieren más vídeos así como estos y yo con gusto se los estaré subiendo recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez